Es increíble que esta Calvario sea hermana de las angustias que tú me describías. Se la ve con energía misericordiosa y de trato agradable. Cuesta creerlo. Ya ya conocía a Angustias estando embarazada. Y no sé si la preña le cambió su forma de ser, pero no lo creo. Era una mujer enfermiza, melancólica, estaba como ira. A veces causa pasmo pensar cómo la misma simiente puede engendrar dos seres tan opuestos. Y mientras su hermana estaba enferma, ¿dónde paraba esa Calvario? En el convento debía estar porque por aquí nunca se le vio. No me extraña que no la tuvieran informada del estado de su hermana. ¿Es posible siendo un alma tan caritativa? No creo que se hubiera quedado de brazos cruzados sabiendo que su hermana estaba tan mal. Sí, yo también lo creo así. En fin, en cualquier caso deberíamos estar contentas. Si es tal y como nos parece que es. Bueno, me encuentro algo cansada. Creo que ha llegado el momento de que me retire a dormir. Madre, espere. Llevo todo el día tratando de hacerle una pregunta. Primero nos interrumpió Calvario y después el servicio durante la cena. No voy a esperar otro día más sin saberlo. ¿Estás segura de que quieres hacer esa pregunta? ¿De que quieres oír la respuesta? Sí, madre. Sé que algo le sucede. Y quiero saber lo que es, sea lo que sea. Quiero saberlo. Chau. Chau. ¡Gracias!